Esta medida que recorta beneficios laborales a tono con el plan fiscal aprobado provocó reacciones mixtas de varios sindicatos. Estuve en Lautier y en la Fortaleza, mientras Luz Nereida Vélez está en el Capitolio y les presentamos esta cobertura en equipo. En la sede de Lautier, uno de los principales sindicatos del país, varias uniones se juntaron para protestar el proyecto que uniforma los beneficios marginales de los empleados públicos, reduciendo los que ya tienen muchos. Luis Pedraza Leluc hizo una presentación de todas las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno y la Junta de Control Fiscal Federal, y concluyó que ya aquí la problemática es una de derechos humanos. Y ese planteamiento de los derechos humanos muchas veces se confunde con un concepto internacional de algo filosófico. Sin embargo, los derechos humanos son cosas tan concretas como el derecho suyo a la educación, a la salud, a tener un trabajo, a disfrutar de la vida, a la protección social. El líder del grupo sindical ProSol-Utier dice que habrá manifestaciones todos estos días, incluyendo el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En ese entonces, una de las principales protestas será frente a la sede de la Junta de Control Fiscal. Dos líderes sindicales de dos corporaciones públicas, Carreteras y Energía Eléctrica, dijeron sin embargo que las manifestaciones comenzarán antes del primero de mayo. Vamos a estar convocando a la matrícula, nosotros no vamos a esperar el primero de mayo, la matrícula se va a estar movilizando a las calles. Queremos hacer una solicitud a los compañeros Utier y a todos los compañeros energéticos que estén pendientes a la convocatoria de Utier. Pero distinto era el discurso que se escuchaba desde otro sector sindical aquí en la fortaleza. Más temprano, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico se reunía con el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de la Mansión Ejecutiva y llegaba a Entendidos para excluir a los maestros de esta polémica ley. Aida Díaz dijo que lo único aceptado por ellos fue una reducción de dos días en las licencias por enfermedad y que todos los beneficios se quedaron intactos para los maestros del sistema público de enseñanza. Muy satisfecha con los acuerdos, me parece a mí que se está reconociendo la complejidad de la agencia y la particularidad del profesional de la educación de los docentes. Los maestros seguirían gozando de las vacaciones, licencias por maternidad, paternidad, citas médico-familiares y otras medidas que tienen ahora. Y sobre esta reunión, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, confirmó los acuerdos y dijo sobre este proyecto que está en controversia. Esta pieza legislativa busca lograr la equidad entre los empleados públicos que reciben beneficios marginales impares que no podemos pagar. Tenemos dos opciones, regular los beneficios marginales o despedir empleados públicos ante la crisis fiscal heredada. El gobernador escogió mantener todos los empleados públicos y dejar intactos sus salarios.